Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Santos vs. Toluca, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de vuelta de los cuartos de final. Santos Laguna recibe a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio TSM, en partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta de la apertura 2022. El juego será transmitido por la señal de Fox Sports, 2DN y Azteca Deportes a las 19 horas, tiempo del centro de México. Los dirigidos por Eduardo Fentanes estuvieron cerca de llegar con un empate. Sin embargo, un penal en los últimos minutos los condenó. Santos sabe que un gol los clasifica, ya que la posición de la tabla los beneficia. Probable alineación de Santos Laguna, Acevedo en la portería, Campo, Rodríguez, Torres y Orranti en la defensa, Leo Suárez, Gorriarán y Cervantes en el mediocampo y Correa, Aguirre y Preciado en el ataque. Por su parte, Toluca llega con la motivación de haber recatado el encuentro con un gol de Thiago Goulpi, pero saben que deberán mejorar en zona defensiva si quieren avanzar, pues se miden ante una de las mejores ofensivas del torneo. Probable alineación del Toluca, Goulpi en la portería, Guzmán, Mosquera, Huerta y Rodríguez en la defensa, Meneses, Baeza, Navarro y Leo Fernández en el mediocampo y en la delantera la dupla San Betzo y González. Eduardo Fentanes invitó a toda la afición de Santos Laguna a apoyar con todo el eco este domingo, cuando en casa dijiste la vuelta de los cuartos de final de la apertura 2022 ante el Toluca. Tan Carlos Acevedo también se expresó tras la derrota en Toluca y volvió a dar la cara para hacer reaccionar a sus compañeros y no dejarse llevar por el resultado. Reconoció que la caída les dejó tristeza, pero ha resaltado el carácter y las ganas de trascender. No dudó al decir que mantienen intacta la ilusión de hacer un buen partido en la vuelta y lograr llevarse la llave. Por su parte, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz, talló en conferencia de prensa que le cometió errores que terminaron por costar caro en cierto momento del partido, y sabe que harán bien las cosas en Torreón. Hay momentos, nosotros empezamos muy bien, con buena dinámica, pero con el 2 a 0 no supimos girar al equipo con una línea de 3 y la posesión de la pelota. Había espejo en la cancha. Aplaudirle a la gente que se meten en el 3 a 3, para la gente será un partidazo, pero hay demasiados errores tanto de mi equipo como el de Santos. Nosotros tenemos que tener el tempey, personalidad durante 100 minutos o más el domingo y hacerlo bien. Talló al término del partido.